Música 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 Estoy rogando, tú eres mi vida, no me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. Es mi vida, esos fríquitos no te ilusionas tú. Mientené con mi puerta, que veré lo que digas tú. Olvidaré como te supones si lo juras tú. Ahora yo te doy, ahora yo te doy, ándale leche. María Roquillo, María Corvento. Oh, Dios mío, ay, mamá. Estoy rogando, tú eres mi vida. No me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. Escribiré, esos fríquitos no te ilusionas tú. No me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. No me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. No me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. No me abandones, esos fríquitos no te ilusionas tú. El perro de la bachata